José Luis Ordóñez, candidato de Izquierda Unida a las Cortes Regionales. La primera pregunta es, ¿con quién concurre Izquierda Unida en esta ocasión? Pues vamos en una coalición en la que hay una parte que estaba en Podemos en las elecciones anteriores, porque es anticapitalistas, vienen con nosotros, viene también el partido castellano Tierra Comunera y viene también una asociación republicana, radicada sobre todo en Salamanca, pero extendida a varias otras provincias. Esa coalición se llama Castilla y León en marcha. ¿Cómo está llando esta campaña? Pues bueno, esta es la segunda parte de la campaña, porque como se han enlazado las generales con estas autonómicas municipales y europeas, pues la campaña está siendo prolongada desde un punto de vista como actividad política. Nosotros no, habitualmente Izquierda Unida no se dedica a este tipo de actividad en el día a día. Tiene muchas otras tareas de carácter más, de pisar el suelo, de estar con las personas y con las actividades productivas y con las actividades educativas y con las actividades sanitarias. Ahora hay que estar mucho con los medios de comunicación, hay que estar en reuniones masivas. Ayer mismo estuvimos en Valladolid porque presentamos un candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, a José Sarrión. Estuvo también Alberto Garzón, el candidato que presentamos en las elecciones generales a la presidencia del gobierno de España. En fin, que son actividades intensas y al mismo tiempo diferentes a lo habitual. No es esto lo normal y menos mal, porque si no, tanto nosotros como me imagino que las personas que nos tienen que escuchar y que ver, pues terminarían muy cansadas de tanta actividad política. Pero al mismo tiempo es que ha coincidido así. En las pasadas elecciones generales ya le entrevistamos como candidato al Congreso de los Diputados. ¿Cómo se vive ahora el ser candidato a las Cortes Regionales? Bueno, es una cosa más próxima, más ligada al día a día, pero al mismo tiempo también notamos que por razones quizá del mucho tiempo que lleva la misma organización política siendo responsable del gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, hay como un interés un pelín más pequeño que en las generales. En las generales la verdad es que la sociedad española se jugaba mucho y ha salido muy bien el resultado. Nos hemos liberado del posible riesgo de ir hacia situaciones totalitarias. Entonces, el haber ganado más espacio democrático, más espacio de libertad, pues era una cosa que tenía mucha importancia en las generales. Pero ahora yo creo que precisamente al rebufo de lo que ha pasado en esas generales hay opciones en que Castilla y León también cambie de signo y que tenga un gobierno no mayoritario porque se ve que el voto está fracturado, está repartido. Es una cosa, desde mi punto de vista, importante. Sobre todo para las organizaciones pequeñas no viene muy bien el que se reparta porque como la ley electoral que tenemos estaba hecha para solo dos grandes formaciones, el llamado bipartidismo, pues esta nueva situación nos da mucho más aire y muchas más posibilidades de poder influir desde las instituciones porque nosotros desde la calle vamos a seguir trabajando. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas que tiene Castilla y León y las propuestas que Izquierda Unida hace para combatirlos? Bien, pues Castilla y León, un problemón que tiene muy grande es que ha apostado todo en cuanto al transporte a la carretera. No hay ferrocarril, no hay una red ferroviaria que cohesione, que comunique Castilla y León, carreteras sí hay, muchas y muchas autopistas con el nombre de autovías, pero bueno, autopista con peaje o sin peaje, autopista sigue siendo. Y eso obliga a hacer un consumo de combustibles fósiles enorme y sin embargo tenemos un plazo muy pequeño para tener que cambiar a otro modelo energético. Hay que reducir las emisiones de gas con efecto de invernadero en una cantidad enorme en muy poco tiempo. Eso es un problema, pero al mismo tiempo es un enorme reto y una enorme oportunidad para la sociedad de Castilla y León. Ese es uno de los problemas. Otro es el sanitario. Tenemos, aunque presuma la Consejería de Sanidad, de que según un baremo que hay, que estamos en la tercera autonomía, es decir, que estamos por arriba, entre los tres primeros, eso no se corresponde con la realidad rural. La atención primaria está con unas deficiencias enormes. Y además, no hablando de autonomía en su conjunto, sino de la provincia de Segovia en particular, a Segovia le falta un hospital. Todas las demás provincias tienen dos hospitales, Segovia solo tiene uno. ¿Y para qué necesita el segundo? En el primero también tiene problemas, le falta cardiología, le falta radiología, le faltan profesionales, en dermatología también. Pero además de eso, es que no tenemos un hospital para las estancias de convalescencia prolongada. Eso se intenta solventar de una forma, entre comillas, chapucera, con dos residencias para mayores. Pero es que no son solo las personas mayores. Es que un politraumatismo lo puede tener una persona joven con un accidente. Y no hay donde cuidar ese tipo de situaciones. Y luego tenemos el problema también de tema fiscal, por ejemplo. Hay una fiscalidad en Castilla y León que permite hacer deducciones por gasto educativo. Y eso solo beneficia a quien hace gasto educativo en la enseñanza privada. Porque en la enseñanza pública no tienes gasto educativo. Por tanto, ahí está detrayendo dinero público que se podría emplear en la educación pública. Es personas que, porque se lo gastan en la enseñanza privada, no pagan menos al erario público, a la hacienda pública. Por lo tanto, están detrayendo disponibilidad de dinero a la hacienda pública. Y se está beneficiando entonces a la enseñanza privada. Porque le permite a las personas que llevan a sus hijos a la enseñanza privada reducir su aportación al erario público. Esos tres asuntos son muy importantes y no quiero seguir más porque hay más. Precisamente, Castilla y León es una de las regiones más despobladas de toda Europa. Y bueno, ¿qué propuestas hace Izquierda Unida para repoblar y para fomentar el empleo? Pues justamente, al primero de los problemas que decía que tenía Castilla y León, su sistema multimodal de transporte muy volcado en la carretera, ese es uno de los problemas para poder residir y para poder trabajar y para poder tener actividad productiva en Castilla y León. Con una buena red de transporte ferroviario que permitiera entonces gastar menos en energía de desplazamiento y reservar entonces más dinero para el resto de las inversiones, podríamos tener unas mejores condiciones para vivir y para establecer actividades productivas en Castilla y León. Luego está otro problema enorme que antes no he citado, pero que existe, que es la falta de conexión buena a Internet. Es decir, a la red que hay ahora de conexión, de comunicación, de información entre las personas. Entre las personas y entre las empresas, y entonces en la actividad productiva. Ese es otro factor muy, muy importante. También en el ámbito del turismo, en la provincia de Segovia, sufrimos la mala gestión de los residuos ganaderos. No es que los residuos ganaderos no van a existir, tienen que existir porque la ganadería, igual que las personas como nosotros, también generamos residuos. Pero el mal tratamiento, el haber abandonado ese tratamiento, el no haber tenido desde la administración pública un cuidado de ese tratamiento, nos ha generado una contaminación de las aguas y del suelo y una forma de deshacerse de esos residuos que provoca muy malos olores. Con lo cual el turismo rural tiene muy malas condiciones para desarrollarse. ¿Qué expectativas maneja Izquierda Unida en las Cortes Regionales teniendo en cuenta que no concurre junto con Podemos? Bueno, el que no concurramos no significa que no podemos tener acuerdos porque hemos ido juntos en las elecciones generales, por lo tanto tenemos muchas coincidencias. El problema no ha sido que no hayamos querido, lo hemos intentado y no ha cuajado. Bueno, pues el que no haya cuajado previamente a las elecciones no significa que no vayamos a poder entendernos posteriormente. Incluso nosotros esperamos, debido a lo que ha pasado en las generales y el ambiente que hay en los pueblos y en las ciudades de Castilla y León, esperamos que va a haber un gobierno de coalición. Y ese gobierno de coalición esperamos que no sea de centro-derecha, sino que sea de centro-izquierda. Y por lo tanto, tanto Podemos como Izquierda Unida y Castilla y León en marcha, a otras izquierdas que van con nosotros en Castilla y León en marcha, formemos parte de ese nuevo gobierno que se constituirá. Hay que primero votar, evidentemente, y hay que hacer el recuento. Pero con la matemática del recuento casi seguro que será posible dar un cambiazo a la forma de gobernar en Castilla y León. Y ya por último, puede mirar a la cámara y pedir el voto para el segundo gobierno. Bueno, pues, como todas vosotras, todas las personas que nos estáis viendo, sabéis, Izquierda Unida para las elecciones autonómicas, para tanto la presidencia de la Junta de Castilla y León, como para el Parlamento Autonómico, para ser diputados en el Parlamento que tiene su residencia en Valladolid. Izquierda Unida va con otras organizaciones, como Anticapitalistas de Castilla y León, como Tierra Comunera, el Partido Castellano, como los republicanos. Y entonces tenemos un gran potencial para poder, desde cada una de las provincias, estar presentes en el Parlamento Autonómico y desde allí formar parte, si las matemáticas lo permiten y si la sensación que han dado las elecciones generales recientemente efectuadas, formar un nuevo gobierno distinto, de color distinto al actual y que permita, precisamente, que pasemos de la noche al día, que pasemos de una etapa oscura, con una mala gestión de la sociedad castellana y leonesa, a una etapa luminosa en la que esperamos estar, Izquierda Unida, Castilla y León en marcha. Así es que, votadnos, votad en la provincia de Segovia, votad a la candidatura que encabezo. Soy José Luis Ordóñez, soy de Fuente Pelayo y encabezo esta candidatura de Izquierda Unida, Castilla y León en marcha. Muchas gracias.